Dragon Ball Super es una serie de amores y odios para muchos fans de Dragon Ball. Por un lado ha traído de vuelta el mítico anime de Dragon Ball y nos ha permitido presenciar momentos sumamente épicos como el torneo del poder y las doctrinas divinas de Goku y Vegeta. Sin embargo también ha traído consigo fallos en la lógica o cosas estúpidas que arruinan la memoria de Dragon Ball Z. Por eso el día de hoy te traigo 5 cosas estúpidas o sin sentido de Dragon Ball Super. Número 1. Goten in Thrones. En Dragon Ball Super hemos visto como estos dos personajes han sido tomados como unos inútiles prácticamente. O mejor dicho hacer ver que su mera existencia es solo para atraer a Goten. Siempre que uno piensa en ellos no se puede evitar pensar en lo desperdiciados que son estos personajes a pesar de tener el increíble potencial de transformarse en Super Saiyajin desde corta edad. En Dragon Ball Super los únicos momentos memorables que han tenido ha sido cuidar la isla de número 17 y su aparición en Dragon Ball Super Super Hero la película. Aquí esperaba haber una pelea memorable de ellos pero fue más de lo mismo. Solo son utilizados como un alivio cómico. Espero que en el futuro esto cambie así sea un poco. Número 2. Siguiendo este mismo hilo de la película de Dragon Ball Super Hero aparece mi inconformidad con Cell Mads. ¿Cuál era la necesidad de manchar la historia de uno de los mejores villanos de Dragon Ball con su increíble diseño y trama? Poniendo a ese pinche golem feo. Sin dudas él tenía una personalidad fenomenal y a pesar de ser un villano era muy amado por los fans. Pero no puedes venir y traer una copia de él fea, sin inteligencia y básicamente un experimento fallido. Número 3. Los Saiyajin del universo 6. Si bien al comienzo si me pareció muy interesante toda la historia de los Saiyajin de otro universo. Que eran buenos y aún vivían en el planeta Sadala. Era un gran camino para vincular a Vegeta por ese lado visitando dicho planeta. Pero luego con las inesperadas y fáciles transformaciones en Super Saiyajin de cada uno de ellos. Me decepcionó bastante. Dejando en ridículo todo el esfuerzo y la epicidad de la transformación de Goku en Namek y la de Gohan contra Cell. Para Goten y Thrones tiene sentido por nacer cuando Goku y Vegeta dominaban el Super Saiyajin. Pero estos otros no tenían a ningún ancestro o familiar cercano que haya alcanzado la transformación. Y simplemente con una pequeña rabieta lograron llegar hasta el Super Saiyajin 2. Número 4. El que Goku y Milk nunca se hayan besado. La relación de Goku y Milk siempre me pareció una buena historia. Y hasta hice su propio video en el canal. Pero que vengan y digan que Goku y Milk nunca se han besado lo arruina mucho. Hasta dando a entender que Goku no quiere a Milk. Se puede decir que tiene sentido por la personalidad de Goku y todo eso. Pero un pinche beso dudo mucho que Goku se lo negara a Milk. O que esta no se lo robara. Número 5. Las humillaciones a Freezer. Con la resurrección de Freezer el legendario emperador Dermal volvió a la trama de Dragon Ball. Pero desde que apareció solo lo utilizan para situaciones cómicas y humillarlo. La más característica de todas es en la película de Broly. Donde el propio Broly lo utiliza como saco de boxeo. Creo que Toriyama y Toyotaro se dieron cuenta de esto. Y por eso le dieron la transformación de Black Freezer. Con la que ya ganó un poco más de respeto. Pero espero que en un futuro siga siendo así. Y hablando de errores de Dragon Ball. Te dejo este video. Donde explicamos por qué Vegeta en su primera aparición tenía el cabello rojo.